Bienvenidos a su sección de entrevistas, soy Karen Iterán y hoy nos acompaña Francisco González Tahuas, director de coordinación institucional de Aves Argentinas, para hablar sobre los humedales y su relevancia para nuestro medio ambiente. A propósito de celebrarse el pasado 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. Bienvenido a Noticias del Agro. Hola, gracias a toda la audiencia de Noticias del Agro que nos está escuchando desde Venezuela y gran parte de Latinoamérica. El pasado 2 de febrero se celebró el Día Internacional de los Humedales y muchas organizaciones ambientales le han dado relevancia por las diferentes redes sociales, informando sobre la importancia de su conservación. Pero para quienes no están familiarizados con el término o no lo conocen con Apletud, ¿qué son y qué función cumplen en nuestro medio ambiente? Bueno, se llama humedales a todo reservorio de agua, principalmente agua dulce, pero también hay humedales de agua salada. Son ríos, lagunas, bañados, esteros, marimas, turbas y un montón de ambientes o microambientes que principalmente lo que hacen es colectar y transportar agua y allí lo que hay es una gran cantidad de biodiversidad de especies de plantas, de peces, de aves, de mamíferos. Así que los humedales son un reservorio fundamental para la biodiversidad, pero además cumplen muchos servicios ecosistémicos que son importantes para la vida en la tierra, para las personas, como por ejemplo el hecho de prevenir inundaciones, de proveer agua dulce a las personas, a las poblaciones, la captación de carbono, de dióxido de carbono para mitigar el cambio climático también. Y también son lugares de esparcimiento para las personas, son lugares recreativos a los que la gente puede ir a disfrutar. Así que por varios motivos la conservación de los humedales de cara a la crisis climática que estamos viviendo se torna fundamental y por eso el 2 de febrero es un día en el que ponemos el foco allí en comunicar la importancia de los humedales y la importancia sobre todo de su conservación. Sabiendo la importancia de conservar los humedales, en la actualidad usted identifica acciones entre los diferentes actores de la sociedad para mantener estos entornos. Bueno, dependiendo los lugares, los sitios, hay lugares donde sí hay acciones de conservación efectivas que las llevan adelante los estados de los países, de las ciudades, de los municipios, los departamentos, las organizaciones y las propias personas llevan adelante acciones y hay lugares donde no, donde hay una acción constante de degradación de los humedales. Entonces, bueno, este día básicamente es para eso, para instar a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil a que tomen acción y tomen responsabilidad para la protección de estos sitios, que en muchos lugares están lamentablemente muy degradados. ¿Cuáles son esas prácticas que no se deben hacer y cuáles sí son necesarias para una mayor protección de estos sitios naturales? Lo primero que hay que tratar de no hacer es de vertir contaminantes en los humedales, realizar indicamientos. A veces, para avanzar en zonas agrícolas, se desecan los humedales, se indican para que el agua se escurra y el humedal se seque y poder allí cultivar o plantar forestaciones o lo que sea. Entonces, tratar de impactar lo menos posible en los humedales de esa forma. No vertir contaminantes, cuestiones que modifiquen la calidad del agua, porque en muchos casos eso después se traslada a las personas o que toman ese agua o a los peces que después las personas comen. Entonces, si todos esos contaminantes, plomo, mercurio, lo que sea, después pueden terminar en las personas. Y lo que sería bueno es tener sobre esos humedales, sobre esos sitios, planes de manejo, planes de uso, de contención, que haya alguna organización o un estado responsable que diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de qué manera las personas pueden interactuar con el humedal de una manera de que no sea dañina para el sitio y que no deje una huella para las generaciones futuras. Esas son algunas de las cosas en las que los estados, las organizaciones, las personas pueden tomar parte y enfocarse para hacer que tengamos humedales por varios miles de años más. Desde Aves Argentinas, como una organización que elaboran proyectos de conservación investigación y divulgación de información en favor de las más de mil especies de aves silvestres y sus ambientes, tal cual lo indican en su portal web. ¿Qué actividad tienen en marcha para la conservación de estos humedales? Bueno, básicamente estamos en diversos sitios haciendo acciones distintas. Por ejemplo, estamos trabajando para crear un parque nacional en el centro del país, en la provincia de Córdoba, en la laguna de Marchiquita, que es el lago salino más grande de Sudamérica y que al norte tiene los bañados del río Dulce, que son unos bañados muy importantes. Estamos trabajando en la conservación efectiva de otros sitios y después con nuestros socios y los grupos locales, a los que llamamos clubes de observadores de aves, estamos trabajando en diversos lugares, en campañas que tienen que ver más que nada con la divulgación, con la educación ambiental, en creación de algunas reservas naturales urbanas, reservas provinciales. Así que tenemos una gran cantidad de acciones y después estamos haciendo otras acciones para conocer más los humedales. Desde hace ya varios años, en febrero y en junio, se realiza en toda Sudamérica el censo neotropical de aves acuáticas, donde salimos a contar las aves de los humedales, porque las aves son buenos indicadores de la salud de esos sitios. Si hay diversidad de aves, significa que hay diversidad de plantas, diversidad de peces y eso da cuenta de la buena salud, del buen estado o no de un humedal, de una laguna, de un arroyo, de un río. Usted hace alusión a los censos de las aves como parte de sus acciones. En noticias más recientes se pudo conocer que desde el 1 al 10 de febrero se estará realizando un censo en Sudamérica, en el que están incluidos países como Bolivia, Chile y Argentina. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, estamos realizando justo una época en que se realizan muchos censos a la vez. Uno es el de aves acuáticas en general, particularmente después estamos haciendo un conteo de falaropos, que son unas aves migratorias que llegan hasta la Patagonia Argentina, desde el norte de Norteamérica, casi desde el Ártico. Y además, como bien dijiste, se están contabilizando los flamencos, principalmente en las zonas andinas, en las lagunas de altura, lagunas salobres, que es donde en estos momentos los flamencos se están nidificando. Y es un buen momento para contabilizarlos, porque están con los nidos, los pichones. Entonces, para conocer el estado poblacional de esta especie, es importante hacer conteos simultáneos a la vez en diversos sitios. Entonces, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, a la vez se están contando las colonias de flamenco, que es una especie emblemática, es una especie que la gente empatiza mucho, las distintas especies de flamencos, porque son tres especies de flamenco acá en Sudamérica, y ella nos permite conocer el estado de salud de esas lagunas salobres donde nidifican. Ponemos fin a la entrevista, pero antes agradecemos su participación y todo el aporte que la organización la cual usted representa ofrece en pro de las aves. Fue muy ameno poder conversar de este tema con ustedes. Muchas gracias a Noticias del Agro por la entrevista y cuando quieran estamos a disposición. Hacemos una breve pausa, recuerden que si desean realizar algún aporte sobre el sector agropecuario, pueden escribirnos a prensa.nda.gmail.com. No se retiren, en la próxima parte seguimos con mucho más de Noticias del Agro. Análisis destacado del mercado de café Noticias del Agro